Hola, soy Álvaro Arranz y soy diseñador de videojuegos especializado en Unity 3D. He trabajado en todo tipo de proyectos relacionados con los videojuegos y la realidad virtual. Estoy especializado en diseño y programación, aunque también me encanta desarrollar otras partes más visuales, como los entornos 3D o la interfaz de usuario. Unity es un motor de videojuegos que se utiliza para crear más de la mitad de los juegos del mundo. Ya no necesitas crear tu propio motor de juegos, ya que dispone de una versión gratuita completamente funcional. Con las herramientas que te proporciona Unity podrás crear un videojuego completo desde los menús hasta el comportamiento de los enemigos o el diseño de los escenarios y compilar para más de 20 plataformas distintas de manera muy intuitiva. Este Basics de Unity 3D de Domestika consta de 7 cursos con los que aprenderás a manejar el programa desde cero y cómo usar las herramientas más importantes. Mediante ejercicios y prácticas aprenderás a crear un videojuego en 3D con vista en primera persona, donde el jugador tendrá que controlar a un personaje con el objetivo de recoger todos los ítems del escenario mientras unos enemigos intentan impediérselo. En el primer curso veremos la interfaz del programa y los conceptos básicos de Unity 3D. Crearemos el proyecto de juego, aprenderás a utilizar las herramientas y te contaré la información básica como los tipos de archivos, la navegación por la escena y un poquito de programación. En el segundo curso te enseñaré a configurar las propiedades del proyecto. Haremos el primer script básico de cómo leer la pulsación de una tecla. Te explicaré cómo definir las físicas del motor del juego, hablaremos de los parámetros que afectan a la calidad de los gráficos y del uso de las etiquetas para agrupar elementos y trabajar de forma más ágil. En el tercer curso crearemos y configuraremos el terreno sobre el que se va a desarrollar nuestro juego. Definiremos su estructura, colocaremos los detalles y veremos cómo crear elementos como árboles y el cielo. En el cuarto curso vamos a centrarnos en la acción del juego. Empezaremos creando el personaje y programando unas cuantas acciones básicas como movernos y recoger ítems. Además vas a definir cómo se mueve la cámara y la manera en la que dar feedback al jugador en caso de colisiones u otras acciones. En el quinto curso trabajaremos la iluminación, las sombras, el manejo de luces en tiempo real y cómo minimizar su impacto en el rendimiento de nuestro juego para que consuma menos recursos. En el sexto curso crearemos a nuestros enemigos y la interacción de estos con el jugador. Te explicaré cómo utilizar los prefabs y a configurar su inteligencia artificial. En el séptimo curso te explicaré cómo diseñar y programar la interfaz de usuario. Crearemos el menú principal del juego, la configuración de los botones y veremos cómo cambiar mediante un script un parámetro del personaje, por ejemplo, la barra de vida. Para realizar este BASIC solo necesitarás un ordenador y tener Unity instalado. No hace falta que tengas un ordenador muy potente ya que utilizaremos elementos muy sencillos. Te enseñaré todo desde cero, así que solo necesitas tener muchas ganas de realizar tu primer videojuego. Este Domestika Basics va dirigido a todo el mundo que le interese la creación de videojuegos, apps o experiencias multimedia en general, a creadores de videojuegos que quieran cambiar de software y a diseñadores 2D o 3D que quieran dar vida a sus creaciones de forma interactiva.